Chacha loca Muevelo sabroso Bucacha loca Cuando ella baila el discípulo de esta pobrea se vuelve loca Bucacha loca Vive la vida loca Cuando ella abuela se sube de luna Go Tú lo sabes ¿Qué pasó? N.O. La voz de la vieja Jajajajero De un vinilo De un vinilo Bucacha loca mami Ay no me importa mami Lo que yo quiero es que te bailes, que te muevas mami Yo se que a ti te gusta Y que tu estas maluca Y muevelo sabroso Bucacha loca Cuando ella baila el discípulo de esta pobrea se vuelve loca Si Loca Vive la vida loca Cuando ella baila sexy Por ese ruido No me devoras No me devoras No me devoras No me devoras Puedes en el ruido Y tú sabes que aquí en Brasil también tenemos bate Para entrarte a Bata No se te olvide que somos dominicanos Siniatas Sabe que nosotras nos vemos a LK parto Eso vien en el ojo De la boda a la vieje Pa´ que lo baele mami Pum, pa-ra-ra-ra-ra, pum, pa-ra-ra-ra-ra, pum, pa-ra-ra-ra-ra, pa' que lo baile mami Y ya tocando en la pinta mi cuerpo esremece, la pinta suda porque el ambiente está caliente Dame bebida porque hoy celebro con mi gente, al ritmo electrón mi corazón lo siente y dice Pum, pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Sigue tocando el estro, luce mi cuerpo entre veces La pinta suda porque la gente está caliente Dame tequila porque es un cerebro con mi gente Arritmo el estro, mi corazón lo siente y dice Dímelo Yaña loca, vive la vida loca Cuando ella baila sexy, eso me demora Muevelo sabroso Tú sabes que te digo con el mismo bate que tú no bateaste